Hong Kong es un cruce de caminos y está aprovechando su energía como potencia cultural. Este nuevo teatro de ópera forma parte del Distrito Cultural de West Kulung. En Spotlight hablamos con figuras locales e internacionales protagonistas de esta transformación. El centro Chichu es el teatro de la ópera, uno de los primeros edificios totalmente acabados del nuevo distrito. Está al lado de la nueva estación de tren de alta velocidad. Todas las líneas del teatro son curvas y este signo pertenece al Tai Chi. El signo del Xishu es el Xhi. La programación del teatro se centra en ópera tradicional cantonesa y Chung ha pensado en obras para un público joven. Cuidamos la presentación, utilizamos un método contemporáneo. Esto es lo que interesa a los jóvenes artistas. Cerca de allí, otro espacio bautizado M Plus, aún en construcción. Será el museo de arte contemporáneo más grande de Hong Kong. Su directora, Suhanja Raffel, aporta aquí la experiencia que adquirió en Australia y en la Tate Gallery de Londres. A la espera de que el edificio esté acabado, contamos en el distrito de Zhou Wulun con una pequeña sede que es como nuestro laboratorio de pruebas. M Plus es uno de los proyectos de infraestructuras culturales más ambiciosos y apasionantes del mundo. De ahí nos dirigimos al Centro Histórico de Hong Kong y concretamente a Tycoon, la antigua comisaría de policía que abrió el año pasado y es ahora símbolo de la renovación cultural de la ciudad. Leon Cheun, del Hong Kong Hockey Club que patrocina Tycoon, nos acompaña para echar un vistazo a la muestra del artista japonés Takashi Murakami, atareado dando los últimos retoques. Uno de los artistas nipones con mayor proyección internacional. Hasta ahora todo está saliendo genial. El primer año hemos tenido más de tres millones y medio de visitantes, mucho más de lo que esperábamos. A la inmensa mayoría el sitio les encantó y hemos sido capaces de aportar nuestra labor a la escena cultural de Hong Kong. Otro centro cultural remodelado es el Museo de Arte de Hong Kong. Ahora cuenta con un 40% más de espacio que antes y se exhiben obras del patrimonio cultural chino y de arte contemporáneo. La historia del museo refleja como en un espejo el desarrollo de Hong Kong. Fuimos el primer museo dedicado al arte que permitió exposiciones de artistas orientales y occidentales en una misma plataforma aquí en Hong Kong. La ubicación es estratégica porque nos situamos en una zona muy turística cerca de la Avenida de las Estrellas y estamos asimismo cerca de Shim Sha Tsui, con lo que podemos contar con muchísimos visitantes procedentes del extranjero. En la famosa Avenida de las Estrellas se rinde homenaje a la industria cinematográfica y a las estrellas locales. Además de a Bruce Lee, quizás reconozcan al realizador John Hu, a la actriz John Lee y, por supuesto, a Jackie Chan. Hong Kong ha sido escenario de innumerables películas. Entre las más recientes figura Skyscraper, un thriller de acción protagonizado por The Wayne The Rock Johnson. Y del cine de acción al arte en acción. Fred Scholler fundó la Galerie du Monde en Hong Kong en los años 70. En estos momentos expone la obra del artista chino malayo C.N.L.E.F. Scholler resalta la importancia de Art Basel en Hong Kong. La feria de Basel está trayendo a comisarios de arte, especialistas de museos, académicos y coleccionistas de todo el mundo. Ha situado a Hong Kong en el mapa. El director de la galería cambió su California natal por Hong Kong. ¿Qué me retiene aquí, además de la comida? Supongo que la forma de vida. Es una ciudad apasionante, cosmopolita, segura. Simplemente tiene todo lo que me gusta para elegir un lugar donde vivir. Esto es todo por ahora en Spotlight, de parte de todo el equipo de Euronews, Cho Ying Ying. Hasta luego y gracias por seguirnos. ¡Cut!